Oh, llévalo a la puerta, tú no te mandas. A uno, o déjalo, 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 déjalo que abra. Lo vas a dejar ir, ¿no? Madera. No sé. Sería muy sucio si lo ilusionas, eh. Sería muy, muy sucio. Oh, déjalo ir, déjalo ir ya. Que se arrasen para allá. Déjalo, déjalo, la mamá era, la mamá era, no, 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 no. Madera, no, qué puto. No, 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 madre. Lo ilusionaste, es muy feo. No, 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 no. ¡Cambra para allá! No, 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 madre. Que pasarme de lanzo. No. No. No, no, no. ha, no, no, no. Qué pasaron de lanzo.